¡Cumbia! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Un saludo para toda la hermosa República Mexicana! Y a toda mi gente tiene ganas de bailar Viernes de quicena y el cuerpo lo sabe ya Voy por una chela para ponerme a chupar Paso por mi negra que le gusta gotorrear El ritmo está bueno, no me lo puedes negar Tiene el saborcito que a mí me gusta bailar Y con un pasito que me acaban de enseñar Eso facilito y yo te los voy a mostrar ¡Bueno! ¡Allá en su casa! ¡La mano derecha arriba y con un bote de cerveza! ¡La mano derecha arriba y con un bote de cerveza! ¡A la mano derecha arriba y con un bote de cerveza! ¡A la mano derecha arriba y con un bote de cerveza! Es el Grupo Super Lobo, pura cumbia sabrosa. Una vueltecita y moviendo la cadera. 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 ¡Gumbia, gumbia, gumbia! ¡Eso! Toda mi gente tiene ganas de bailar. Escribe Fernández. Voy por una escena para poner, paso por mi negra que le gusta cocorrear. El ritmo está bueno y no me lo puedes negar. Tiene saborcito que a mi me gusta bailar. Y con un pasito que me acaban de enseñar. Está facilito yo te lo voy a mostrar. Bueno, y de nuevo a cuenta la mano derecha arriba y con el bote de cerveza. ¡Venga! La mano derecha arriba y con un bote de cerveza. Vamos una vueltecita y moviendo la cadera. Vamos una vueltecita y moviendo la cadera. Vamos una cerveza. Vamos una vueltecita y moviendo la cadera. ¡Eso! Pura cumbia sabrosita Esa